muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal bienvenidos a show part vale es un juego que tenía visto ya por ahí de varios varios gameplays que he visto por alguno esporádico pero me llama la atención que estaba la demo vale para que lo sepáis podéis bajaros la demo y podéis probarla yo no juego en mi vida a este estilo de juego ni a este juego ni a esta saga pero vamos a probarlo vamos a ver que nos encontramos y nada como siempre lo subo al canal para que disfrutéis un retín pequeñín de cómo es el juego y para que sepáis que está la demostración gratuita y la podéis probar vale voy a pasar x para empezar vale show park retaguardia en peligro así se llama este título hola tony me dicen por aquí usuario de prueba lo sé compañero y vamos a ver opciones no voy a tocar nada tal como está lo voy a dar y partida nueva y que sea lo que yo quiera ya os digo no tienen un día ya digo he visto alguna vez alguna cosa para algún gameplay nada que ponerlo rapidín y tal pero ni me he parado a saber cómo funciona ni nada y eso sí me han dicho que es muy cachondo el juego y esperemos que casi lo sea todas pasan los eventos de este juego incluso los más tiempo ni a leer tío empezamos bien bueno ya sabes que bueno si no lo sabíais es de ubisoft y vamos a ver qué tal está y cómo funciona el juego ya os digo vamos a estar un ratillo dejar de invitarme por favor jajaja y dios mío lo que me dicen tío y es que de verdad en conocimiento osaka y masivo entertainment perfecting vale quiero empezar ya eh compañeros a ver qué tal está esto caja este trozo también para que sepáis de que cojones dio y toque a ver en qué se ha cometido esta ciudad antes había leyes justicia ya no el crimen está desatado hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso o quien ha cagado en mi porche que está pasando suponía que teníamos que proteger aquellos que no podían protegerse por sí mismos bájate de mi coche gilipollas ahora los superhéroes tienen diferencias políticas somos dos bandos en guerra como habla tío pero la guerra no va a salvar la ciudad la única posibilidad viajar en el tiempo la mitología habla de una época pasada cuando un nuevo rey unió un reino dividido por una poderosa bala hola cariño cállate mamá no hay tiempo que perder tengo que volver cambiar el presente si puedo y encontrar al gato y si yo consigo quizá pueda cambiar lo que nos ha ocurrido a todos nosotros una máquina del tiempo que eso parece gente bueno 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 como habla el tío macho vamos a ver tiene pinta de ser súper divertido el juego este vamos a ver pelo ojo esperate espera que le ponemos jajaja espera espera vamos a hacerlo todo random este o que espera esperate habéis encontrado con uno así en plan y este que me dice lo mismo que tenga dos pelillos arriba solo ya está hola cuánta cuánta manera este este venga va ok atrás maquillaje atentos no no tiene maquillaje a ver no se le ve nada así sí 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 pero muy oscurillo ojo para ojalá las pestañas atentos bello facial no tiene maquillaje ojo que le puedo poner gafas también venga estas lo vamos a bajar todo rollo a cambiar de color coño se puede cambiar de color no me había ni fijado ropa atentos cambiar la ropa no de color vamos a hacerlo rollo rojo la visita así va manos las manos se la van a poner vamos a hacerlo todo raro sabes rosa venga va siguiente ahí vamos fácil o difícil fácil venga va vamos a hacerlo todo raro sabe rosa venga va vamos a hacerlo fácil y vamos a ver qué pasa gente show park show show no sé cómo se pronuncia pacienta y sus armaduras son demasiado resistentes llevan cascos de bici dónde está el rey atentos el rey cagando la madre que me parió tu retrete dificultad lr con ésta con ésta tu poder y que hago a ver mantén pulsado y rota el juego y los ceros para empezar a ver aquí 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 ojo y ahora qué mezcla el presentador del telediario que dice no entiendo esto ahora mezcla el presentador del telediario bien hecho más vale que lo he hecho a ver concentra tu poder otra vez mantén pulsado vale a ver atentos mantén vale y ahora qué tengo que hacer aquí es que chirrido fortuito vale ok apriétalo está todo el galvado el maestro del del miordo bueno el día esto es para morirse a ver tío atentos esto se puede abrir o qué no tendré desesinos de este huaca vale crema contra el picor anal vale muy bien perfecto he tirado la cadena así no a ver puedo salir de aquí sí vámonos deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido vinimos a ocultarnos más amigos sólo suponen más problemas estás paranoico tienes que dejar ya esa mierda te está cambiando que la deje es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas hola mocoso no te había visto tus amigos están abajo chaval sal a jugar bueno el vocabulario de este juego aparte de esto a ver esto es un dibujo animado creo que hay ojo vamos a revisarlo todo vale chatarra y tecnología bueno supongo que hay que cogerlo todo ¿eh? ¿puedo entrar aquí? ¿acaso? si, si, si puedo, puedo, puedo a ver encender apagar vamos a dejarlo encendido para el gaste a ver si puedo encontrar algo aquí que me haga servicio baraja de cartas muy bien eh, eh, eh vamos a encenderlo todo aquí, aquí, el armario uy, sí rollo de tela, espuma venga, lo cogemos todo ¡vámonos! vale a ver si puedo entrar aquí esto va a estar cerrado, ¿no? echa un ojo a ver, ¿qué hace, qué hace? ¿qué hace? con chocolate ¿qué joder madre mía cuidado atentos vale, vamos a bajar para abajo bajando ojo, la madre está por ahí alguien está no sé, eh a ver si podemos entrar aquí sí espérate, ¿puedo entrar aquí? mami mami no está llorando cariño solo se me ha metido algo en el ojo claro, claro piano uh, lo hacemos todo tus amigos están en la puerta cariño quieren que salgas a jugar vale, mami vale, perfecto vamos por aquí aquí hay algo que se puede abrir un segundo vale, más chatarra no sé si nos servirá para algo esto, pero ¿batería de litio? madre mía antes de salir fuera espérate, que hay una puerta aquí quiero revisarla esta de aquí no se puede entrar, ¿no? vale, pues vamos para afuera vamos porque está muy colgado esto, eh mi señor los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo, Koopa venid a duchar, mi señor sois nuestra esperanza vamos para allá mi señor vamos, colega vamos, mi señor ¿puedo buscar algo de aquí? ¿a dónde vais, mi señor? ese es el fin del mundo coño, que quiero coger algo para pegarle, ¿no? a estos te mudas al pueblo y te conviertes en rey sin más lo que eres es una nenaza aquí dada ese morisco, mi rey eso, no es tiempo para hablaros de esto venga, pelea opa, hostión ventaja de combate vamos, mi rey dadles una lección, mi señor aplastados, majestad ¿eh? el uno fin del turno ¿qué es esto, tío? no sé qué es esto, tío mueve para seleccionar el enemigo el objeto vale atentos opción 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 vale los poderes que repelen puede causar daño adicional al estrellar los enemigos contra otros ah, interesante amigo, esto no lo sabía un momento que se me acaba la batería de mando vale ok tengo un mal presentimiento no me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey vaya madre mía no te pases dadle fuerza esta vez, alteza vale, me toca a mí eh a ver, un segundo ¿por qué no me deja? a ver vale eh ataque toma eh, se ha rajado vale vamos para allá por aquí, alteza no puedo ir con todos ¿qué tío que es? sí, fuera de aquí no les hagáis caso, rey babuleadlos toma toma, pues aquí empezamos el combate vale, vale hostia, hay dos, eh oh my god eh, vale a ver, primer turno, vale eh ok para ver el orden de turnos temporal, parte inferior, derecha vale, ya lo veo, ok o sea, me toca a mí ahora, gente distintos poderes pueden afectar o sea, diferentes ok pues mirando la bajo de tu y cono ok ¿pero qué? yo iba primero no, el rey tiene ventaja de combate y él va primero vale, entonces eh ¿cómo era esto? momento, eh sí, es que tengo que darle ahí porque si no me acabo no puede hacer nada son los malos en verdad vamos, rey no puede hacer nada, eh hostia vale, vale, vale tranquilos, eh a ver si puedo darle no, pero es que tengo que darle a este, tío ¿cómo cambiaba, tío? sí, a ver, un momento ¿cómo está este de vida? vamos a darle a este de primero, va vamos ¿no? hostión este me lo he cargado, creo los moriscos triunfarán nuestro rey es invencible no podrás con los moriscos vale eh atentos un segundo a ver si puedo meterle esto 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 me gustaría pero más no hay que darle con este a este eh venga ah, no vale toma por saco vale, vale es que parece ser que no puede ser que ojo no me llegan me toca a mí otra vez ya me jodería eh un segundo no este no lo quiero quiero este toma por saco cuando estén cerca a ver si puedo coger ¿sabes lo que te quiero decir? a ver si se acercan los dos no eh a ver ¿qué hace? vale eh sí, este los guardianes venga a tomar por saco que te follen me queda uno solo otra vez me toca a mí ah, a tomar por saco vamos vamos tenemos que entrar en la casa de Carmen ojo vamos para allá tenemos que avanzar o dejar ah, vale, vale uy, esto está ahí vamos a morir vamos a tirar la puerta no puedes ah, sí, ¿por qué no? porque a partir de aquí todo es lava ¿estás de coña, colega? ¿todo eso es lava? sí, a partir de aquí es todo lava no se puede cruzar mierda venga, vamos dentro no podemos de aquí en adelante todo es lava eso no es justo ¿qué hacemos, mi rey? ¿qué hacéis ahora? morir liberad al dragón dragón ¿qué es? bueno, bueno, bueno atentos, eh ¿un dragón? te atacan estamos jodidos no, no es es el rugido del dragón el rugido del dragón eh, vale ok si está cabreado hola, hola, hola ¿a un chique vivo? vale, vale, vale tranquilo, eh tranquilo, eh te voy a meter por el lado oscurillo venga, hasta luego un poco con el dragón, eh un poco con el dragón ahora que se viene más gente pero ¿qué dice? qué cabroncete, ¿no? vale, vale listo, el soplo de fuego eh, que me trae a mí otra vez vale, vale, vale eh apartaos del soplo de fuego no termines el turno donde te vaya a dar vamos como va coño, acaba de perderse en el dragón y tanto, vamos venga, va, 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 va oh, no hola, hola, hola se ha pasado tres pueblos, eh pues si tenéis ese soplo de fuego nuestro rey usará su martillo de reinado celestial no podéis parar al rey coche coche esto es para cagarse, chaval a ver, el coche, cuidado fuera de la carretera, malditos niños que hasta de calle despejado hostia, estoy sin vida, eh, tío como iba diciendo no podéis parar al rey es todopoderoso martillo celestial a tomar por saco a la mierda, dice el tío ahí está ay dios ha derrotado al dragón imposible ese niño es alucinante ah tenéis miedito, eh a ver, vamos a ver lo que hay aquí ojo pulsa cuadrado para apuntar a objetos vale, perfecto ¿se puede entrar por el garaje, mi señor? si hay una senda a través del garaje el rey la encontrará sí, sólo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje eso, si hay uno, claro sí, sólo el rey con su fuerza y sabiduría infinitas puede atravesar esta barrera infranqueable oye, espérate espérate, espérate el rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso ¿habéis visto cómo ha movido esa escalera? ¿él ha usado para trepar? en verdad se trata del rey más poderoso de todos los reinos la leche es increíble creía que el rey iba a pegar un salto chulo pero ha hecho eso y yo también ha muerto me cago en su prima espera, que quiero saltar si le he dado la X, eh otra vez creía que el rey iba a pegar un salto chulo pero ha hecho eso espera, espera que no le dejo yo el no sé si tengo que darle varios toques a ver ahí está habla bardo ¿qué ha ocurrido con la vara de la verdad? el mago la lanzó al océano mentira sentiréis la ira de los moriscos soltadlo, paganos liberad al bardo tendréis que enfrentaros al rey ¿el rey? dicen que puede matar un dragón con un solo golpe así es y si no un momento esto, ¿dónde está el mago? creía que estaba con vosotros no, recibimos una señal para ayudarlo el mago ha desaparecido me llamo mapache y vengo del futuro ojo cállate Kevin esto no va a dar un estúpido palo hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad en el futuro sindicato del crimen suena fuerte para mapache y amigos y que esperas, Clay que los putos colegas de la libertad encuentren el gato consigan los 100 dólares de la compita y haga más famosa su franquicia de superhéroes que se jodan los colegas, tío bien dicho pitufito suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano venga amigos de mapache recoged vuestras cosas e id a la guarida de mapache en el futuro pachi y amigos reunidos no podéis jugar con nosotros jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas ala se acaba pillado pues yo también voy los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano pasteles de mapache consumible eric se pasa mucho tiempo jugando a superhéroes me preocupa que no esté comiendo vale, vamos para allá vamos a revisar ya que estamos en una casa que no es nuestra vamos a ver que hay por aquí vale ojo, aquí hay como mierda de puta joder hostia culo mamá pis caca zorra restablecer vamos a ver no puedes entrar eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo pero seguro que la ha escrito en alguna parte vale, vamos a buscar vamos a buscar encender esperamos a subir primero arriba ¿se puede? sí atentos a la clave puedo estar en cualquier sitio no sé qué a ver vale, aquí no hay nada vamos a encender todo pulsa para dar punitazos a objetos no sé por qué hay algo aquí que me tengo que cargar vale ojo X para leer el diario atentos a ver jajaja 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 christmas list a ver a ver a ver a ver a ver si encontramos la clave mira lo que escribe el niño ¿sabes? don't open code vale esto es para no abrir la puerta quietos vale puta zorra mamá esa es la contraseña vale puta zorra mamá coge el código vámonos puta zorra mamá si amigos dice así ¿qué? no hay nada aquí para coger que raro vale vale vamos a revisarlo todo ya que estamos espete ya que estamos aquí más chatarra esto seguramente servirá para hacer algo pero más chatarra ¿para algo servirá esto? te penses tú que no yo le he pegado todo ¿sabes? vale vámonos a ver si hay aquí algo interesante no cagar ¿no? por favor no más cagar vale tenemos pastillas tenemos de todo y se pone a cagar dificultad contento de tu poder atentos yo diría que es así ahí va vámonos buena cagada compañero vale aquí arriba todo revisado aquí hemos entrado sí hemos entrado vámonos ¿y el gato o qué? sí agente parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta no bueno no está caliente pero mi hijo me ha dicho que moriría arrasada si intento cruzar puta zorra mamá a ver a la que también sí 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 que me dijo que el que lava pesa muere deprisa ¿no es así? ay dios mío zorra mamá vale se debería abrir ¿no? entrar deberíamos ir al racing y ver si las camareras saben algo con eso no basta mosquito tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad 100 dólares de recompensa ¿sabes lo que eso sería para nuestra franquicia de superhéroes? ese gato parece bastante viejo quizá haya muerto en alguna alcantarilla cometa humana te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en instagram nosotros tenemos 6 nosotros 5 y militar de este pelirrojo esta es la clave para acabar por fin con esos capullos ¿dónde empezamos a buscar? el gato podría estar en cualquier sitio tenemos que dividirnos mosquito echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad entendido voy volando sí sí vamos cuidado cometa humana mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar los desagües son tuyos supertree supertree pastor laudo contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas al alcalde que estamos trabajando en el cazo no te preocupes mapache puedes contar con p-p-pasorrado para llegar allí ra-ra-rapidamente piu disculpa os he hecho un vistazo mientras está este aquí no toques eso ese artilugio puede hacer estallar toda la vía láctea joder dios mamá el niño no está jugando con el cubo de la destrucción total sí amable con todos tus amigos eric hay que compartir compartir va a volar la puta galaxia por los aires o sea estúpida mira colega ya te hemos dicho que no puedes ocupar no eres un superhéroe no tienes traje y no tienes superpoderes está bien puedes mirar como hacemos de superhéroes siempre y cuando nos entrometas haz algo útil y traeme el dispositivo de esta fernese está por ahí ahí entra en modo esto que para encontrar objetos de interés manteniendo L2 ah L2 espérate nosotros los superhéroes usamos el modo inspección ay dios mío te lo juro aquí aquí hay algo aquí vale uno ahí y como lo cojo ah vale vale está aquí aquí hay algo pero no puedo subir tío usa dice es la celda de detención para supervillanos porque íbamos a guardar el esta fernese ahí a ver yo creo que es esto pero como hago es que me deja subir tío puedo saltar no no puedo saltar tampoco a ver acá va echa un vistazo pero tío me ah no 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 es eso es que me lo marca me lo marca en la espera espera me lo ojo me lo marca siempre que saco pensaba que era el objetivo ¿sabes? madre mía a ver lo tienes para acá ahí 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 aquí aquí vale dispositivo de esta fernese venga la tenemos tú campeón que lo tengo ya pues sí que te ha costado dispositivo está fernic y activo pipi 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 así que de verdad quieres ser un superhéroe ¿no? jugar con los mayores bueno tal vez no seas útil Siéntate en esa mesa, gilipollas Vamos a ver las investigaciones de Mosquito La Virgen Ahí no Es ese sitio de Mosquito A ver, ¿a dónde me siento? Crack Vale Vale, para jugar a superhéroes Tienes que tener un personaje superhéroe Después podrás rellenar tu hoja de personaje en Mapachegram ¿Tienes páginas de Mapachegram? Pues no Joder, tío, ni siquiera estás en Mapachegram Bueno, supongo que puedo crear tu perfil Esto es increíble Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personajes es poner tu clase Ya sabes, ¿qué tipo de superhéroe eres? Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora Destructor A ver Velocista Destructor Brutalista Velocista Brutalista Es que me parto el culo como habla, tío Destructor Un destructor Con poderes a distancia, como cíclope Venga, ¿y qué? Vale, gilipollas, pero ahora Tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto Mira, gilipollas Todos los superhéroes tienen un pasado fascinante De ese pasado es de donde provienen los poderes Vamos a retroceder a tu infancia Atentos Esa noche estabas en vela Como muchas otras noches No podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños Te dirigiste al espejo A ver, me dirigiste al espejo Vuelvo ya Te dirigiste al espejo Dios de mierda, ¿dónde está el espejo, tío? Vale, está la supongo Allí, el espejo Te miraste en el espejo y sentiste solera Y entonces ocurrió Un gran estruendo Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda Saliste de la habitación Eso más que ayuda no es lo que es, vamos a ver En el pasillo viste dos introsos en la puerta de la habitación de tus padres Tenías que impedir que les hicieran daño Tenías el poder para detenerlos Y por primera vez recurriste a tus padres de destructor Como abrazador destructor Empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre No tardaste en infligir unas quemaduras bestiales a los villanos ante ti ¿Cómo era, tío? Ah, vale Era así, primero Tío, que no me entero Ahora ¿Qué me pone aquí? Ah, ahí Cancelar me dice No Ahora Ardiendo Cuando se apagaron las llamas, los intrusos se dieron cuenta de la situación Joder, este Brasas no se anda con tonterías Y que lo digas, tío Los intrusos se lanzaron al ataque Hostia, no Le ponía una X ahí No nos dejas otra opción Con los enemigos asediándote ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios Toma, chaval Pero los intrusos no Pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como así No puedes ir empujándonos así porque sí A ver, ¿cómo hacemos esta hora? No sospechaban que poniéndose en fila se condenaban a la destrucción Poder definitivo listo, adentro Los dos me incomodáis Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que rían en tu interior Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo Atentos ¡Ca-me! ¡Ca-me! ¡Cuidado! ¡El peor! Hasta luego ¡Ay, es que se lo sabía, eh! Es un pasado muy fuerte Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas Follándose a tu madre Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca Bien Ahora que eres un superhéroe Tengo una misión para ti Ve a la ciudad Y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Graham Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie Vale, chavales Traje Instalado Mapache Graham Creado ¿Entendido? Hoja de personaje Creada Todos los perfiles, venga Perfecto Lo vamos a dejar aquí ya Chavales Me he partido el culo, tío Es que es impresionante Me hace una gracia que te cagas Sobre todo el mapache Ya sabéis, chavales Lo podéis descargar Es que es gratuito Es una demo Lo he hecho desde la PS4 No sé, desde otras consolas Y en PS3 es un PC Está también La debo para ponerla a descargar Pero Está guapísimo, tío Te pases el culo Lo voy a dejar aquí Porque ya no quiero que salga mucho más el vídeo Decidme en los comentarios Si queréis ver el desenlace Que podemos Acabarlo o no Si tiene mucho apoyo el vídeo Ya sabéis Ya sabéis Como siempre En la descripción Tenéis todas las redes Ese like arriba A tope Como siempre Suscribiros Para más vídeos Y nos vemos, chavales Hasta el próximo Adiós 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 Adiós